Mi nombre es Sebastián Padín, soy el fundador de Verde Agua, me dedico a todo lo que es sistemas hidropónicos. Justo acá en esta producción tenemos dos variedades de hoja de roble, francesa también se lo puede decir, tenemos verdes y también estas son además de ricas, muy lindas, que son moradas. Así que estas son las dos variedades que tenemos acá de lechugas. La técnica hidroponía es una técnica que básicamente no requiere, es el cultivo sin suelo, que no requiere tierra. Se le dan los nutrientes a las plantas a través del agua. Una de las grandes ventajas es el uso eficiente de los recursos naturales que tenemos y la calidad de la verdura que básicamente llega a nuestro plato. Por ejemplo, esta es una de las primeras fotos cuando estábamos armando el invernadero de la Camazoa. Estas son fotos de huertas urbanas que se instalan en departamentos. Nosotros tenemos un país enorme, con muchas posibilidades de crecimiento, donde tenemos que aplicar tecnologías para vender y producir alimentos de calidad. Tenemos un gran potencial y lo tenemos que aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!